Eso es una pregunta difícil. Yo creo que el valor añadido de una empresa al fin y al cabo lo da el cliente. Realmente creo que es el valor de la confianza, nuestro valor añadido. Es un valor quizás intrínseco, es un valor que es difícil de plasmar en un catálogo, en una cuña de radio o de transmitir en una página web y es un valor que al fin y al cabo te lo otorgan los clientes que a lo largo del tiempo depositan en ti esa confianza. Y uno se da cuenta cuando realmente un día aparece un cliente y te dice que viene de parte del arquitecto de su obra y que literalmente le ha dicho que ellos van a entender lo que quieres hacer. Ese valor creo que es lo que resume la confianza. Gracias por ver el video.